Estamos viviendo una etapa muy seria en todos los sentidos, estoy a unas cuantas podamos crecer, sacar nuestra parte más luminosa y hacer todo lo que esté en nuestras manos. Claro que me muero de miedo muchas veces, claro que digo, ¿cómo hacer el día que nazca mi bebé? Estaremos ya en el pico de contagio, circulan tantas noticias, tantas malas noticias, vemos a extremar precauciones, extremar la limpieza de manos, la desinfección de cosas, las cosas buenas. En el dar gracias a Dios, a la vida, al universo o a lo que tú creas, cada mañana, un motivo para sonreír. Quiero compartirte esto para que empecemos a vivir a nuestro país adelante de esta pandemia y no sé tú, pero yo sí sueño con poder contarle a mi hijo, amor, cuando estabas en mi barriga hizo honor a lo que siempre hemos sido, que somos una nación unida, maravillosa, valiente, responsable, que marca el ejemplo. Que esta vez no estamos levantando el puño, esta vez estamos cerrando la puerta y cerrando nuestros abrazos, que es de lo que más nos cuesta. Mexicanos, pero lo hicimos por un bien común y salimos adelante como siempre, como mexicanos unidos en amor, y eso, eso es lo que le quiero contar. No le demos todo el amor posible, porque vienen tiempos que van a ser complicados, pero van a ser más fáciles. Y bueno, ya saben, somos Latinx Now y aquí practicando el distanciamiento social. Bueno, esto está facilísimo, más que todo ahora, porque ahora ya no tienen excusa, están en la casa, así que suscríbanse. Sí, como dijo Claudia, están en la casa y tienen que suscribirse. A ver, ¿a dónde está el botón? Acá, acá, acá. Ahí no va. Creo que acá, creo que acá. Suscríbete.